Nuevo Testamento, de otra persona que tiene un corazón comprometido, y es el caso de Ese mismo corazón, ese mismo deseo, ese mismo anhelo que ellos tenían. Pero ¿saben qué? La gran pregunta es, ¿estamos dispuestos, estamos dispuestos a pagar el precio que estos grandes hombres pagaron para convertirse en hombres que proclamaban el mensaje de Dios? ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Si es así, recordemos que Dios mira el corazón de los que proclaman su mensaje. Vamos a tener una pequeña prueba, ¿verdad? Para ver lo que hemos captado sobre esta lección, ¿verdad? Que ha sido una lección muy importante, ¿verdad? Y hemos hablado muchas cosas interesantes acerca de lo que es el grande rasgo, la homilética, pero también lo que es el corazón de aquel que va a proclamar su mensaje. Una de las preguntas que me gustaría hacerle, ¿verdad? Y tómense unos dos minutos, ¿verdad? Para contestarla es, ¿cuál es esa característica común entre los hombres que Dios ha escogido para que proclamen su mensaje? ¿Cuál es esa característica principal? ¿Cuál es esa característica principal? ¿Cuál es esa característica principal que Dios ha escogido? Bueno, ¿tenemos buena presencia física? ¿A? ¿B? Buena capacidad para hablar en público. ¿Preparación? ¿Todas las anteriores o ninguna de las anteriores? Vamos a la pregunta número dos. La pregunta número 2 dice, complete la siguiente frase. Y lo vimos en la aplicación, ¿verdad? En la aplicación, cuando estábamos hablando acerca de Noé. Acuérdense bien. Dice, las mayorías. La letra A dice, siempre tienen la razón. La letra B dice, siempre están dispuestas. La letra C dice, siempre toman decisiones. Y la letra D dice, no siempre tienen la razón. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Vamos con la pregunta número 3 de esta lección número 1. Dice, Juan el Bautista es un ejemplo de un hombre que fue llamado en su casa, el desierto, el templo, Jerusalén o tanto C como D. No, B, B. Ok. Letra A, B, C, D o E. Una de esas está la respuesta, ciertamente. Vamos a ver la pregunta número 4, ¿verdad? Pregunta número 4 dice, en esta primera lección, podemos aprender de estos hombres de Dios que, ellos fueron hombres fieles a Dios, ellos fueron hombres obedientes, o ellos fueron hombres que experimentaron una soledad íntima con Dios. La letra D nos dice, tanto A como B, la letra E nos dice, solo la opción C, la letra F nos dice, tanto la opción A como la B como la C son ciertas. A, B, C, D, E, F o G. Ahí está la respuesta, una de ellas, ¿verdad? Ciertamente. Vamos a ver la última pregunta, ¿verdad? De la clase de, de la lección número 1. Número 5 dice, esta primera lección ha tratado sobre, o sea, ¿de qué se ha tratado esta lección? Letra A dice, como el hombre puede llegar a ser perfecto. La letra B dice, como podemos llegar a Dios en oración. La letra C dice, como es un corazón que proclama su mensaje. La letra D dice, tanto A como B, tanto la opción A como la opción B. Y la letra E dice, solo la opción C es la respuesta correcta. La F dice, ninguna de las anteriores. Bueno, ¿qué tal si entre nosotros, verdad, chequeamos las respuestas correctas, ciertamente? Vamos a ver la, la primera, la respuesta a la primera pregunta. Acuérdense cuál fue la primera pregunta, ¿verdad? Acerca de las características comunes en los hombres que Dios ha escogido para que proclamen su mensaje. La buena presencia física, la capacidad para hablar en público, la preparación. Hablaba de todas las anteriores, de ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí. La respuesta correcta es la C. Vamos a ver la pregunta número dos, ¿verdad? Pregunta número dos dice, complete la siguiente frase. Las mayorías, teníamos la opción A, ¿verdad? Que decía, siempre tienen la razón. O siempre están dispuestas, o siempre toman decisiones, o no siempre tienen la razón. D. La respuesta correcta es la D. No siempre tienen la razón. Por algo muy lógico, ¿verdad? Las mayorías fueron las que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Las mayorías en ese entonces no tuvieron, ¿qué? No tuvieron la razón. Las minorías siempre, como el caso de Noé. Noé, con su familia, ocho personas, solo ellas estuvieron de acuerdo contra una sociedad que estuvo en desacuerdo y en corrupción, ¿verdad? Ok, vamos a ver la pregunta número tres. Había, la pregunta número tres trataba del ejemplo de Juan el Bautista, que fue un hombre que fue llamado en su casa, o un hombre que pudo haber sido llamado en el desierto, o un hombre que fue llamado en el templo, o en Jerusalén, o tanto C como D. B. La respuesta correcta es B. Veamos la pregunta número cuatro. En esta primera lección, podemos aprender de estos hombres de Dios, ¿qué? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Fueron hombres fieles a Dios? ¿Fueron hombres obedientes a Dios? ¿Fueron hombres que experimentaron una soledad íntima con Dios? Tanto A como B. O la letra C. Solo la letra C. O tanto A como B como C son ciertas. O ninguna de las anteriores. Algunos dicen que la respuesta es, yo digo, es la F. Tanto la A como la B como la C son ciertas. Acuérdense que Dios busca unos corazones que, fieles, obedientes, soledad íntima, las tres características eran importantes en ese corazón que Dios quiere ver en el proclamador. Y finalmente tenemos, verdad, la pregunta número cinco, que era esta primera lección ha tratado sobre, vamos a ver si las cinco preguntas las sacamos correctas. Dice, como un hombre puede llegar a ser perfecto, como un hombre podemos llegar a Dios en oración, o como es el corazón de aquel que proclama su mensaje. Algunos piensan que puede ser también la opción A con la B, o que puede ser la C, o mejor dicho, ninguna de las anteriores. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta finalmente, la C, como es un corazón que proclama su mensaje. Bueno, con esto damos terminado, verdad, esta lección número uno, y vamos a comenzar con la lección número dos. Con la lección número dos. Y para esta lección número dos, vamos a requerir, a requerir, con esta lección número dos, vamos a requerir de lo siguiente. Ok, estamos ahora en la lección número dos. En este curso de homilética, en esta lección número dos, el título de esta lección va a ser, Una preparación espiritual necesaria. Acuérdense que en la lección pasada, verdad, Dios nos mostró, Dios nos mostró que Él requería, que Él preparaba un corazón, el corazón de aquellos que querían proclamar su mensaje. Entonces, ese mensaje de salvación que quieres preparar, Dios necesita prepararte. Pero ahora bien, es muy importante ahora también tomarnos, o pensar en algunos consejos importantes, verdad, que van a servir para nuestra preparación, para esta hermosa labor de predicar y de anunciar, o de enseñar en público. Comencemos, primeramente, por nuestra preparación espiritual. ¿No les parece? Hablando del corazón, cómo Dios prepara el corazón, ahora vamos a hablar de, ¿qué? De una preparación espiritual necesaria. ¿Ok? Entonces, en este, por eso, he titulado esta lección número dos, Una preparación espiritual necesaria. Ahora bien, el contenido de esta lección, lo que vamos a ver en esta lección. Primeramente, vamos a ver la unidad del Espíritu con la Palabra de Dios. Vamos a ver la unidad que hay entre el Espíritu y la Palabra de Dios. El Espíritu Santo. ¿Ok? Y número dos, vamos a ver la distinción del Espíritu Santo con relación a la Palabra de Dios. Vamos a ver esos dos puntos importantes en esta primera, en esta lección número dos. ¿Ok? También, ¿cuál es la idea principal de esta lección? ¿Qué es lo que perseguimos, verdad, con esta lección? Bueno, lo que, lo más importante, o la idea que esta lección trae a nuestras mentes, verdad, es que la vida del cristiano está ligada a la Palabra de Dios y al Espíritu Santo. Es decir, si queremos tener una preparación espiritual para poder proclamar el Evangelio de Dios, necesitamos, ¿qué? Necesitamos de la Palabra de Dios, pero necesitamos también de el Espíritu Santo. Indudablemente, ¿verdad? Indudablemente. Entonces, esa es la idea principal. La vida del cristiano relacionada a estos dos. ¿Cuál es el propósito de la lección? Bueno, el propósito de la lección es, en mi modo de ver, que el estudiante comprenda la importancia del estudio de la Palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que también la influencia del Espíritu Santo dentro del propósito de la Palabra de Dios. Es decir, ¿dónde está la influencia del Espíritu Santo? La influencia del Espíritu Santo a través del marco de qué? De la Palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito de la lección número dos. Finalmente, necesitamos prepararnos, ¿verdad? Como siempre, ¿cuál es la preparación que necesitamos tener? Número uno, el estudiante debe contar con qué? Con la Palabra de Dios, ¿verdad? Que tenemos acá, la Palabra de Dios. Importante. Número dos, el estudiante debe atender esta clase teórica del video. Y número tres, al finalizar esta lección, el estudiante debe tener lista, como lo hicimos ahorita, ¿verdad? Una hoja preparada en blanco para responder a unas preguntas sobre la lección que hemos presentado. ¿Ok? Así que necesitamos estar muy atentos a esta lección para poder responder a las cinco preguntas o a las preguntas que van a estar al finalizar o al final de esta lección. ¿Ok? Bueno, comenzamos con esta lección. Una preparación espiritual. La unidad del Espíritu Santo con la Palabra de Dios. La unidad del Espíritu Santo con la Palabra de Dios. Bueno, ¿qué entendemos nosotros por prepararnos espiritualmente? Yo creo que la vida del cristiano está íntimamente ligada, como ya les dije, al Espíritu Santo, pero también a la Palabra de Dios. Al Espíritu Santo y a la Palabra de Dios, juntamente. Acuérdense que el Espíritu Santo fue el que inspiró, ¿qué? A estos hombres para escribir, ¿qué? Las Escrituras, las que tenemos hoy en día. Cuando hablamos también de preparación espiritual, estamos hablando de comprender la relación que existe entre el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. De entender que entre ellos existe una relación de unidad. Entre ellos existe una relación de unidad y de comprensión. Pero también existen ciertas distinciones que podemos ver cuando la Palabra de Dios y cuando el Espíritu Santo está obrando. Entonces, existe una unidad entre ellos y existe cierta distinción que ya vamos a explicar, ¿verdad? Ahora, es importante también entender, sobre todo en esta lección, la relación que forma parte. Que todo esto, toda esta unidad, todas estas distinciones, todo esto que forma parte de la Palabra de Dios y el Espíritu Santo, todo esto forma parte de un gran plan, ¿verdad? Y ese plan es un plan divino. Es el plan de Dios para nosotros. Y por eso Dios nos ha enviado, ¿qué? A su Santo Espíritu, en el momento en que hemos obedecido el Evangelio del Señor. Nos ha enviado a su Santo Espíritu para que en conjunto con la Palabra de Dios, podamos llegar a ser capaces, ¿de qué? De proclamar su mensaje y su Palabra a otros. Entonces, es importante entender que todo esto está, involucra el plan divino de Dios. Y también, que debe ser bien entendido por aquellos, es decir, por nosotros, que queremos proclamar su Palabra. Entonces, vamos a ver este primer punto, ¿verdad? La unidad del Espíritu con la Palabra de Dios. La unidad del Espíritu con la Palabra de Dios. El Espíritu Santo, como ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo obra? ¿Cómo es este proceso, verdad? Del cual estoy hablando. Bueno, el Espíritu Santo, a través, ¿verdad? Habla a través, ¿de qué? De la Biblia, de la Palabra de Dios. Y, ¿habla a quién? Habla al hombre. Exactamente. Bueno, hay muchos que piensan lo contrario, ciertamente, ¿verdad? Hay muchos que piensan de que el Espíritu Santo hace otras cosas. Este, la Palabra de Dios nos dice que todo, todo está revelado, ¿dónde? En las Escrituras, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16, ¿verdad? Nos habla de que toda Escritura es, ¿qué? Es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, es decir, maduro, capaz, preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces, la labor del Espíritu Santo es grande, ¿verdad? Porque ya de hecho ha inspirado la Palabra de Dios. Y de hecho lo ha hecho para que nosotros, ¿qué? Para que nosotros la recibamos. Y para que nosotros podamos, ¿qué? Podamos ser capaces y maduros de poder proclamar su mensaje, el mensaje de esta Palabra que ha sido inspirada. ¿Ok? Entonces, es muy importante eso, porque la labor del Espíritu Santo, en este aspecto, ¿verdad? En cuanto al mensaje, es muy importante comprenderla. Yo creo que el apóstol Pablo nos dice, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2, versículo 13, en 1 Corintios 2, versículo 13, que la Palabra es el mensaje del Espíritu Santo. O sea, la Palabra es el mensaje del Espíritu Santo. Y también Pablo habla de, en 1 Corintios 2, versículo 13, también nos habla de que, y en Gálatas, también Gálatas, capítulo 1, versículo 12, nos habla de que, de presentar verdades espirituales en palabras, fíjense bien, presentar verdades espirituales, en palabras espirituales, palabras dadas, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué son estas verdades que vamos a presentar? No son más que las verdades que el Espíritu Santo, ¿a qué? Ha revelado o ha inspirado. Entonces, de manera que podemos concluir que las Escrituras, estas Escrituras que tenemos, ¿verdad?, son las palabras del Espíritu Santo. Lo que les dice, el Espíritu Santo ha inspirado a estos hombres a escribir. Ahora, por otra parte, por otra parte, es importante aclarar también, que no sólo, que el Espíritu Santo no sólo habla a través de la Palabra de Dios, presentando estas verdades espirituales, pero también podemos ver que el Espíritu Santo, también, Él hace algo a través del mensaje escrito. Es importante también aclarar ese punto, ¿verdad? Porque la Palabra de Dios nos dice en Juan 16, Juan 16, versículos 7 y 8, nos dice que el Espíritu Santo convence, ¿verdad?, ¿de qué? convence a la persona de pecado. Entonces, el Espíritu Santo sí hace una labor, pero siempre lo hace dentro del marco de qué? De la Palabra de Dios. También el Espíritu Santo interviene en el nacimiento espiritual. Acuérdense de Juan, capítulo 3, versículo 5, Jesús le dijo a Nicodemo, ¿qué? Exactamente, le dijo, es necesario nacer, ¿de qué?, del agua, pero también nacer, ¿de qué?, del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo juega papel importante en el nuevo nacimiento de la persona. Claro que sí, ¿verdad? Y también el apóstol, Pedro, nos dice, en Hechos, capítulo 2, ¿verdad?, versículo 38, nos dice, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿para qué? Para el perdón de los pecados, y recibiréis, ¿qué? El don, exactamente, es decir, el don es el regalo del Espíritu Santo. ¿Venido de quién? Venido del Padre, venido de Dios. Entonces, Él también, la Biblia también nos habla en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, nos dice que Él lava, santifica y justifica. ¿Eso lo hace qué? La Palabra de Dios también, pero el Espíritu Santo que la inspira. Y por último, vemos que el Espíritu Santo también nos ayuda, ¿verdad?, no solamente presentando estas verdades espirituales, pero también nos ayuda, hace un efecto, ¿verdad?, en la vida de los seres humanos, en la renovación, ¿verdad?, en la renovación de esa persona. Entonces, capítulo 3, versículo 5 de Juan. Entonces, de manera pues, que el Espíritu Santo tiene una función tremenda y muy importante en la labor del cristiano, y también en la labor del proclamador. Y esto vamos a verlo más a fondo en la siguiente sección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!